A la vista del gráfico de los títulos del BBVA, que dicho sea de paso, se ha quedado muy rezagado en comparación con el Banco Santander, se puede observar de forma sencilla como la zona clave a vigilar la tenemos en el hueco bajista del pasado 24 de enero, los 9, 15, 10 euros. Cerrar por encima de este nivel, preferiblemente con holgura, no solo llevaría a anular el hueco bajista antes mencionado, sino que además daría forma a una clara figura de vuelta en doble suelo con proyección mínima teórica de subida en los máximos anuales, los 9, 76, 70 euros.